El acto del 25 de mayo se realizó en la Escuela Municipal de Bellas Artes. Hoy vinimos a celebrar acá el 25 de mayo, es un honor para nosotros recibir a toda la comunidad del Partido de la Costa. Pudimos hacer este acto chico pero muy emotivo, donde escuchamos las palabras de nuestro señor Intendente, dándonos esperanza para un futuro importante e interesante dentro de la costa, sobre todo destacar el trabajo en la comunidad educativa y que creo que es fundamental para el futuro del lugar. Se están preparando, sabemos que están haciendo el edificio Marrajo, que está bastante avanzada la obra, así que bueno, eso a nosotros nos va a descomprimir mucho porque tenemos una matrícula muy importante y mucha gente que quiere ingresar y el lugar, a pesar de que es grande, necesita aulas para poder hacerlo. Y como viene mucha gente de la zona de Marrajo, es importante tener una sede allá, eso es muy bueno. Ya hacía unos 7 años, un poquito menos, quizás 5 años, se hizo acá una actividad también porque se inauguraba unas aulas, se inauguraba el patio nuevo y se hizo acá. Y bailamos, también llovió, no tanto y se hizo un pericón con todos los chicos, fue muy emotivo. Y esta vez también estamos preparando lo mismo con muchos más chicos porque ese año eran 200 chicos, ahora tenemos 360, así que iba a ser muy lindo. Pero bueno, que nos elijan y que sigan confiando en nosotros, para nosotros es muy importante.